Quería mostrarles las dos flamantes unidades a mi derecha, la Chevrolet Group, año 2022 con solamente 20.000 kilómetros como nueva y a mi izquierda una de las unidades más vendidas a nivel nacional durante el año 2022 y 2023 es el Cheritigo 2 con apenas 6.000 kilómetros unidades que están disponibles para la venta y entrega inmediata en las dependencias de Semi Nuevos Automotora Varona acá en la ciudad de Coyhaique Bueno amigos, los dejamos entonces cordialmente invitados a visitar nuestras dependencias, reitero nuevamente ubicados en las calles Carrera, esquina Presidente Ibáñez para visitar el amplio showroom de vehículos que tenemos disponibles con espectaculares bonos de Navidad para que el viejito Pascuero se dé una vuelta por acá y vea qué alternativas podemos tener para ustedes excelentes opciones de financiamiento, por supuesto también están disponibles para todos ustedes desde ya, invitados todos, muchas gracias